8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos vía telemática al economista Vilma Salgado, analista económica, ex ministra de finanzas que ya está con nosotros. Economista Salgado, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. El gobierno alista un alivio tributario para compañías y bancos por el crédito más caro, esto en relación al incremento del riesgo país. El indicador rosa los 2.000 puntos en las últimas semanas, ha estado bastante elevado. ¿Qué decir frente a este nuevo incentivo, nueva ayuda a las empresas del sector empresarial, mientras la población que no tiene para comer, que no tiene empleo, etcétera, etcétera, pues no recibe ningún tipo de ayuda en ese sentido? ¿Cómo se va a aplicar esto y constituye o no un incentivo para la empresa privada? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a ustedes y a todos los, la audiencia de Radio Pichincha. En realidad, este anuncio de que se van a conceder beneficios tributarios adicionales a los bancos y a las empresas que tienen deudas con el exterior, lo único que muestra es el carácter de este gobierno, el carácter concentrador y la forma en la que se sigue privilegiando la acumulación de riqueza en el sistema financiero y en los grandes grupos económicos. Primero, quisiera aclarar que un beneficio tributario es un perjuicio para el conjunto del pueblo ecuatoriano, porque se reducen impuestos, es decir, los beneficiarios de esta medida tendrían que pagar menos impuestos y eso significa que el fisco va a recibir menos ingresos. En consecuencia, va a haber menos recursos para atender las necesidades de la población, necesidades de educación, salud, vivienda, inversión pública. Este beneficio, además, en las condiciones actuales, a mi juicio, no tiene ninguna justificación, porque recordemos, en primer lugar, que la banca privada, el año pasado, a 2022, mostró utilidades que incrementaron, se incrementaron en 48% en promedio. Esa es una información de carácter público. Algunos bancos tuvieron un aumento de las utilidades cercanas al 100% y, en consecuencia, la banca ha tenido una situación absolutamente favorable porque, precisamente, en el caso del Ecuador, incluso desde la pandemia antes, incluso antes, no se aplicó ninguna política para reducir las tasas de interés, como sí se hizo en el resto del mundo. Recordemos que la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, por ejemplo, bajó las tasas de interés de los fondos federales al 0% en marzo del 2020 para contrarrestar los efectos de la pandemia. En el caso del Ecuador, no pasó absolutamente nada. Recordemos que, incluso, en plena pandemia, cuando la población entera, el pueblo, las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que, recordemos, tienen tasas que bordean el 30%, no pudieron pagar sus deudas, suspendieron el pago de sus deudas la banca aceptó renegociar, pero les encareció, les puso una tasa, por ejemplo, por seguro de crédito. Encareció el crédito. Y por eso es que la banca privada en el Ecuador ha tenido un crecimiento tan grande de las utilidades, mientras por el otro, lo que quiere decir, que está extrayendo del conjunto de la población unos recursos excesivos y que, obviamente, colocan a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, en una situación de no poder pagar las deudas. El gobierno, obviamente, el gobierno de un banquero para banqueros, automáticamente, ¿no es cierto?, dice, bueno, les vamos a conceder más exoneraciones tributarias. Y de acuerdo con el anuncio, en esa tabla, solamente dos bancos, esta es pública, es información, supongo que se puede, en consecuencia, decir, el Pichinche y el Guayaquil, recibirían un beneficio tributario de 112 millones de dólares. 112 millones de dólares. ¿Por qué recalco esta información? Porque el mismo gobierno, el actual gobierno, se niega, en cambio, a aplicar una disposición legal que está vigente, es el artículo 196 de la ley tributaria, vigente desde noviembre de 2021, en la que se estableció la condonación de deudas de la banca pública, irrecuperables, es decir, de aquellos deudores que ya habían sido declarados y que no podían pagar sus deudas, hasta 10 mil dólares. Si, fíjense, no es una cifra enorme, ¿no es cierto?, 10 mil dólares. ¿Quiénes son, básicamente, los que estarían en capacidad de acceder a esta condonación que está dispuesta en la ley, pero que el gobierno se niega a aplicar? Son, básicamente, pescadores artesanales, son pequeños empresarios del campo, campesinos, campesinas, que han sufrido, antes de la pandemia, la recesión, la profunda pandemia, luego la crisis por el hecho de que el gobierno no ha impulsado políticas de reactivación productiva, y, en consecuencia, y luego se han tenido impactos de invierno muy fuerte, de la falta de control de las fronteras, el ingreso de productos importados de los dos países vecinos que tienen modelos que pueden devaluarse, y todo esto, pues, además, en una situación de incremento de los costos de producción, en parte como resultado del enfrentamiento bélico en Ucrania. La población, en consecuencia, está tan desesperada económicamente, la situación económica de estos sectores, de la población, que hay una migración masiva de los ecuatorianos, pero el gobierno sigue insensible, se niega a conceder, a aplicar una norma legal vigente, mostrando la inseguridad jurídica que caracteriza al país, además, incumpliendo con uno de los compromisos que asumió en las mesas de diálogo con las organizaciones indígenas y campesinas, que fue, precisamente, el compromiso de dar cumplimiento hasta el artículo 196 de la ley tributaria. Quiero, además, destacar que, por eso, de la acción es tributaria... Una consulta ahí, para ver si nos aclara un poquito ¿cuál es el argumento por el cual el gobierno se niega a revisar, justamente, esas deudas de los ciudadanos de hasta 10 mil dólares? Que era, digamos, una de las razones por las cuales, también, las mesas de diálogo estaban entrampadas después de la protesta de junio. ¿Qué argumento presentaba el gobierno para... Más allá de que tenemos un presidente banquero, ¿no? Que obviamente no le conviene, pero... ¿Qué otro argumento tenían? Es solamente de la banca pública. En este caso, solamente de Ban Ecuador se estima que el costo sería unos 100 millones de dólares. ¿No es cierto? Un costo que, además, ya está provisionado. Es decir, de acuerdo con las normas legales vigentes, las instituciones financieras tienen la obligación de provisionar las deudas irrecuperables. Provisionar significa tomar de los ingresos brutos, de los ingresos totales, esos recursos y colocarlos en una cuenta de provisiones. Es decir, no requiere recursos adicionales. Están ya provisionadas esas deudas. Dice que el costo sería muy elevado, que con eso podrían construir varios hospitales. Lo que no dicen es cuántos hospitales podrían construir. Si, por ejemplo, solamente cobrarían, en este momento, la última información que bajé hace unos días, al 6 de abril, ¿no es cierto? Hace unos días, el monto de deudas, el monto de deudas por impuestos no pagados al servicio de rentas internas en firme, de los 500 mayores deudores, asciende a 1.964 millones de dólares. 1.964 millones de dólares. Alrededor de 2.000 millones de dólares. Deudas en firme. ¿Por qué no les cobran estas deudas a los deudores que tienen que pagar los impuestos? Pero en lugar de cobrarles, se ha dado la costumbre de tiempo en tiempo perdonarles los intereses, multas y recargos, igualmente por cifras que ascienden a miles de millones de dólares. Es decir, es una política de concentración que está manejando el actual gobierno. Economista. Además de estas deudas pendientes de cobro, recordemos que en el anexo de la proforma presupuestaria de 2023, en el anexo denominado de gasto tributario, el mismo SRI da información de que por exoneraciones de incentivos tributarios al año 2021, el Estado habría dejado de recibir ingresos por 6.338 millones de dólares. 6.338 millones de dólares. Sumemos estos 6.300 más los 2.000, 8.300, más los 9.000 que tiene en la Reserva Monetaria Internacional. Lo último que puede argumentar este gobierno es que no tiene plata. El problema es que está canalizando los ingresos de los ecuatorianos, porque estos ingresos, los tributos nos pertenecen a todos los ecuatorianos, son ingresos que el Estado tendría la obligación, tiene la obligación de cobrar. pero desde el gobierno del expresidente Moreno se fueron aumentando las exoneraciones tributarias y los incentivos. Aquí notemos que cuando se trata de beneficiar a los sectores más pudientes se llaman incentivos tributarios, ¿no es cierto? No se llaman subsidios, aunque en realidad son subsidios, porque si alguien paga el impuesto y a otro le dicen usted no pague, le están concediendo un subsidio. por cifras que en un año, en un solo año, en el año 2021, 6.338, con las exoneraciones e incentivos tributarios que se añadieron en la ley tributaria a partir de noviembre de 2021 que son favorables sobre todo a las transnacionales petroleras, a las mineras y por supuesto al sistema bancario, esta cifra seguramente ya es mucho mayor y entonces en consecuencia se quejan de que no hay recursos, no hay recursos porque el gobierno ha decidido conceder estos amplios subsidios, porque se les debe llamar por su nombre, subsidios a los grupos económicos. En el mismo documento consta la concentración enorme de los beneficios a personas naturales, dice el decir más alto de ingreso, es decir, el 10% más rico, concentra el 83.7% del total de estos incentivos, mientras que en el otro extremo, el 1.9% de estos incentivos se va al 70% de la población de menores ingresos, es decir, es una política deliberada de concentración del ingreso, de favorecer a los grandes grupos económicos, dentro de ellas a las empresas transnacionales y por supuesto a los banqueros y en este caso pues se junta con el argumento de que ha aumentado el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es un indicador que utiliza una serie de variables que es calculado por una serie de empresas, empresas privadas, para medir la capacidad de pago de la deuda pública por parte de los gobiernos, es decir, la deuda pública. Ese indicador en realidad en el caso del Ecuador ha aumentado y claro, ¿por qué? Porque piensan si el banquero está en riesgo de salir del gobierno es posible que no vayan a pagar puntualmente las deudas. Por eso ha subido el riesgo país. Pero quiero recordar que estas empresas calificadoras siempre se han equivocado. Es decir, las empresas calificadoras les dan la mejor calificación a los bancos y al rato quiebran ciertos bancos como está sucediendo a nivel internacional. Economista, ¿de dónde sale esa cifra que usted situó hace unos instantes que se beneficiarían el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil con más de 100 millones de dólares? ¿Cómo se calcula esta cifra? ¿Cómo se benefician con esta exorbitante cantidad de recursos? Esa cifra está calculada porque aparentemente el subsidio o el beneficio va a ser en función del monto de las obligaciones que tienen con el resto del mundo. ¿No es cierto? Es decir, los bancos y las grandes empresas los grupos económicos contratan deudas en el exterior y se dice que como se están subiendo las tasas de interés a nivel internacional claro que en este momento la tasa de los fondos federales es decir, la tasa a la que los bancos se prestan dinero entre ellos y que está definida por la Reserva Federal que es el Banco Central de los Estados Unidos está entre 4, 5 y 5 por ciento. Entonces el Banco Pichincha según esta información que es pública ¿no es cierto? Apareció en el comercio.com actualidad ¿ya? En esa dirección electrónica tendría obligaciones por 901 millones de dólares y en consecuencia se le concedería un beneficio de 72 billones de dólares. Imagínense un beneficio que con el que el Estado deja los ecuatorianos el Estado son los nuestros representantes los ecuatorianos les estamos concediendo les concederíamos un beneficio al Banco Pichincha por 72 millones al Banco de Guayaquil por 40 millones y así siguen los otros bancos por eso dije que solo entre los dos ya son 112 millones de dólares que es una cifra superior a lo que costaría costaría no en términos reales no es que se requiere esos recursos con donar cumplir con la disposición legal de condonar deudas irrecuperables eso recalco porque quiere decir deudas que ya el propio Ban Ecuador reconoce que no se pueden cobrar no se pueden cobrar por el deterioro bárbaro de la situación económica y por el impacto además del desgobierno porque este es el problema el problema es que si se deja ingresar productos que sea de los países vecinos por ejemplo productos agrícolas eso afecta a los agricultores del campo si no hay una compensación real por el aumento de los costos de producción si tuvimos una recesión profunda desde el año en el año 2000 y luego no ha habido la recuperación el Ecuador según el Banco Mundial es el único país de la región que no ha tenido una recuperación a nivel prepandemia ¿por qué? porque aquí el banquero ha puesto una austeridad brutal para el pueblo eso hay que reconocerlo ha sido ineficiente en términos de atender las necesidades del pueblo pero ha sido sumamente eficiente en términos de favorecer la concentración de la riqueza sobre todo en manos de las transnacionales petroleras mineras los grandes grupos económicos por eso es que todos los recursos de la bonanza que pudo haber en el año 2021 por unos precios del petróleo sobre los 100 dólares fueron a parar en la Reserva Monetaria Internacional es decir fuera del territorio nacional y la contrapartida de este según el gobierno éxito de su gobierno el haber reducido el déficit fiscal a un nivel que ningún otro país lo ha hecho a una velocidad que nadie lo ha hecho la contrapartida es lo que vivimos los ecuatorianos el abandono completo de la salud la educación y sobre todo el tema gravísimo de la inseguridad en el que estamos a merced de la delincuencia y no hay ni siquiera esperanza porque últimamente he tenido conocimiento de que la policía está pidiendo colaboración a los barrios para obtener para comprar la gasolina para los y para poder reparar los patrulleros es decir mientras el gobierno tiene una bonanza es decir el gobierno del presidente banquero transformó lo que pudo ser una recuperación y una bonanza económica en una tragedia para el conjunto del pueblo ecuatoriano esa es la realidad pero claro la bonanza sigue cuando siguen tratando de sacar más recursos del fisco los banqueros y los grandes grupos económicos con privilegios tributarios que repito en un solo año solo en el año dos mil veintiuno en el anexo de la proforma presupuestaria dos mil veintitrés el propio servicio de rentas internas calcula que por beneficios tributarios e incentivos tributarios del estado ha dejado de percibir en ese solo año seis mil trescientos treinta y ocho millones de dólares concentrados además en el decir más rico de la población esta es la situación que estamos viviendo pero en compensación que pasa en cambio con digamos la pequeña o mediana empresa o peor todavía ¿qué pasa con los emprendedores de a quienes el servicio de rentas no deja de de atosigarles ahí no hay incentivo posible economista ese es el problema precisamente las tasas de interés bordean están sobre el veinticinco por ciento en una economía que no tiene inflación ¿no es cierto? es la inflación más baja de la región porque estamos dolarizados y que no tiene riesgo de devaluación en consecuencia es una tasa de interés de usura esa tasa de interés no ha sido revisada claro el argumento en las mesas de diálogo en las que tuve la oportunidad de participar la mesa de banca pública y banca privada para no poder reducir las tasas de interés era de que las cooperativas sobre todo las más pequeñas se financian con los ahorros de los socios y de que tienen que pagar tasas de interés que bordean el diez por ciento y que además son estas pequeñas cooperativas las que están las que llegan a las lugares más recónditos y que un cierre una afectación a esas cooperativas obviamente afectaría a quienes tienen acceso al crédito pero es un problema del sistema un problema del manejo financiero nacional ¿por qué la banca pública no llega a los lugares más recónditos como debería? es decir es un problema de manejo financiero ¿por qué razón el Estado no promueve que estas cooperativas que son las que llegan a los lugares más recónditos tengan acceso a fuentes de financiamiento tasas de interés muy bajas que existen en el mercado internacional Banco Mundial tienen recursos para canalizar al sistema financiero que llega a los lugares más recónditos es una falta de todas maneras de reforma financiera que no se ha realizado en el Ecuador pero con ese argumento de que el micro la mayor parte del microcrédito sobre todo en el campo es concedido por las cooperativas más pequeñas y que si se les reduce la tasa de interés la autoridad monetaria reduce tendría también que reducir la tasa a la que las cooperativas se fondean pero vuelvo a repetir este es un problema de falta de política financiera en general en el país se requiere urgentemente una reforma financiera que la banca pública no se ha debilitado el actual gobierno y desde el anterior desde Moreno lo vienen debilitando recordemos que en la ley mal llamada de defensa de la dolarización que fue aprobada en el gobierno del expresidente Moreno en esa ley se prohíbe que el banco central conceda ningún tipo de recursos ningún tipo de operación crediticia a favor de las entidades públicas y se establece que además la banca pública le restituya al banco central los recursos que fueron entregados como financiamiento en gobiernos anteriores esto va totalmente a contracorriente de lo que está sucediendo en el mundo o sea la reserva federal que es el banco central de los Estados Unidos como ya lo dije fondea a todas las instituciones financieras e incluso llegó a comprar los activos tóxicos en la crisis financiera del 2008 pero entonces esa es la función del banco central el banco central tiene que contrarrestar los impactos de la pandemia pero el actual gobierno está pensando exclusivamente en garantizar a los acreedores de la deuda pública parte de lo cual de los tenedores de esos bonos son los grupos económicos locales dentro de ellos algunos banqueros que bancos que tienen papeles de la deuda de los ecuatorianos y que son nuestros acreedores y por eso es que su creencia tan firme en el fondo monetario internacional fíjese en que tienen 9 mil millones de dólares en la reserva no cobran impuestos porque decidieron no cobrar por 6 mil 300 y pico de millones más 1 mil 900 casi 2 mil millones impuestos de firme que tampoco recuperan y están arrollados frente al fondo monetario internacional quejándose el problema de la deuda es un problema mundial el mundo entero está sobreendeudado hay que encontrar ahí una solución internacional y recordemos que en la gran depresión de los años 30 hasta los Estados Unidos se declaró en moratoria se suspendió el pago de la deuda ese es un problema mundial hay que encontrar una solución mundial no se puede sacrificar a un pueblo en aras del supuesto cumplimiento del pago del servicio de la deuda economista usted mencionaba que con este tipo de incentivos se sigue privilegiando al sector más económicamente más poderoso del país para que salquen recursos al exterior hay una cifra de cuántos cuánto dinero ecuatoriano ha salido al exterior se ha sacado de la economía nacional el exterior en lo que va de este año no conozco alguna estimación la información que estuve revisando ayer del banco central está bastante atrasada a enero apenas de este año del banco central no es cierto lo que sí ha hecho este gobierno como todos sabemos es que ha venido reduciendo el impuesto a la salida de divisas además de que en la ley de defensa de la dolarización se incluyó se eliminó la obligación que tenía el sistema financiero de mantener una parte de los depósitos dentro del territorio nacional y se eliminó la obligación que tenían los exportadores de repatriar una parte de los ingresos por las exportaciones eso obviamente nos coloca a todos los ecuatorianos en una situación de inseguridad financiera en el sentido de que cualquier momento pues el sistema financiero la banca puede sacar los recursos y la intención del gobierno es llegar a cero la tasa del impuesto a la salida de divisas como ya lo ha anunciado en este momento lo han logrado reducir me parece que está como en el 2% del 5% que efectivamente significaba a la que ascendía esa tasa entonces se han dado todas las facilidades para estas fugas de capitales y eso es una política que viene impulsando el Fondo Monetario Internacional cuando las tasas de interés en los mercados internacionales suben hay una tendencia a nivel mundial de que estos capitales que están depositados por los diferenciales de tasas de interés tienden a salir de los países y eso obviamente afecta a esas economías no conozco no he visto una estimación de la magnitud que pudo haber habido de la fuga de capitales miré en la información del Banco Central y no se nota una diferencia digamos en la captación de recursos por parte del sistema financiero privado los depósitos aparentemente están normales y igualmente el sistema financiero de acuerdo con esa información que está solamente enero de este año pues estaría también colocando créditos normalmente no se ve ninguna tensión especial en el sistema financiero economista yo quería plantearle una inquietud con respecto de una declaración que brindara un medio de comunicación hace algunos días atrás un decano de una de las facultades de economía de aquí de Quito decía que para luchar contra la corrupción y para que la inversión sea más eficiente el grueso de la inversión debería ser privada y no pública y yo quiero citarle unas cifras que publicara el día de ayer el economista Juan Pablo Jaramillo en Twitter con respecto de lo que ha destinado en cuestión recursos del gobierno para específicamente el tema de seguridad el gobierno de Lazo no invierte en seguridad sino apenas el 31% en ejecución en 2022 dice Juan Pablo 0% el ministerio del interior 33% apenas defensa nacional y 21% el servicio de cárceles atándolo un poco con lo que decía o la tesis de este decano subdecano que se yo de que es más eficiente la inversión privada acá esta inacción esta inmovilidad del gobierno a la hora de atender por ejemplo los temas vinculados con seguridad lo que refleja es que los resultados que hoy tenemos es justamente por la falta de ejecución de presupuesto por la falta de inversión pública en áreas específicas le cito el caso de seguridad si usted nos quiere hablar de lo que pasa en salud en educación en obra pública en buena hora pero tiene que ver lo que está pasando hoy con el tema de seguridad más allá de los relatos que nos imponen del narcotráfico del juicio político y tantos otros disparates tiene que ver con que el gobierno no hace lo que tiene que hacer no invierte como tiene que invertir para atender estos asuntos tiene definitivamente tiene que ver y hay la preocupación de que el gobierno además no está invirtiendo los recursos de forma intencionada quiere deteriorar las instituciones porque ¿qué pasa? si la seguridad pública no funciona si la policía no tiene ni para comprar la gasolina no tiene para reparar los patrulleros no tienen chalecos antibalas entonces ¿qué hacen? obligan a la población buscando protegerse a contratar seguridad privada es lo que están haciendo también en la salud ¿no es cierto? no funciona la salud pública la población se ve obligada nos vemos obligados a contratar seguros privados de salud entonces es una manera intencional del gobierno de deteriorar lo público en lo cual no cree este es un gobierno que cree que todo tiene que resolver solamente el mercado si es posible desaparecerle al estado pero la contrapartida en términos de seguridad ha sido fatal para el conjunto de la población estamos víctimas de la violencia y la delincuencia se dice que son grupos internacionales pero no sabemos realmente en este momento la violencia con las masacres carcelarias que nunca hemos tenido el Ecuador ya está casi en los primeros lugares de uno de los países más violentos esto es el resultado obviamente del cómo han venido desbaratando desde el gobierno anterior a las instituciones que se encargaban del mantenimiento de la seguridad pública y eso significa por supuesto la rebaja del presupuesto el ministro de finanzas no entrega los recursos ni siquiera los que están presupuestados los que ya están aprobados en la forma presupuestaria esto lo viene haciendo desde el gobierno desde el actual gobierno no entrega los recursos y en consecuencia se deterioran completamente las instituciones están destruyendo al país nos están destruyendo no solamente es el problema de la economía el problema de que ya somos un país de altísima migración porque la población para sobrevivir tiene que salir fuera abandonar el país ya estamos parecidos en el número de personas ecuatorianas que están presionando por ingresar por las fronteras de México a los Estados Unidos ya nos han indicado que una más importante son los ecuatorianos entonces estamos en una situación que es insostenible esperemos que en la asamblea entienda la necesidad de un cambio radical no se puede soportar más es la ideología de este gobierno que además va con sus intereses si veamos el sistema bancario ha tenido un 48% de incremento en promedio de las utilidades entonces claro a ellos les va muy bien aquí de la reserva monetaria para asegurarles de que les va a pagar la deuda a pesar de lo cual no ha caído el riesgo país sino que las calificadoras siguen aumentando el riesgo país y en consecuencia siguen justificando que hay necesidad de continuar con la austeridad fiscal porque hay que garantizar el pago a los acreedores de la deuda muy amable economista muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista gracias a ustedes muy buenos días lo propio gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.